Casamiento fallido Te enamoraste de otro O de otra, ¿lo vamos a entender, decidiste? No, 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 no ¿Qué pasó? Pasó que me di cuenta de todo Romance competitivo Te estás equivocando Nosotros estamos peleando un puesto muy importante Por supuesto Lo único que te voy a pedir es que lo pelees con ovarios Matrimonio sin saldo disponible Aunque quisiera, no podría tener otra mina ¡No podés estar quebrado! Cuatro Reinas Partes 24 de Febrero A las 22.30, ficción estreno por la TV Pública.